Marcial es un estudioso de las organizaciones horizontales, no solamente es un estudioso sino que tiene bastante experiencia directa, es un investigador nato y seguramente nos va a iluminar con sus conocimientos. Además es una persona muy generosa en cuanto a entregar conocimiento, en poner mucho trabajo de sí para poder difundir lo que son los conceptos de la horizontalidad. Así que le dejo la palabra a Marcial para que él haga su verdadera introducción, nos cuente un poquito su trayectoria, su vida. Así que bienvenido Marcial a Tejerredes, a este espacio. Muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a toda la comunidad y encantado, encantadísimo de estar con ustedes para platicar, para conversar. Agradezco muchísimo la presentación, pero la verdad es que, como verán poco más adelante, yo creo que lo rico es justamente la construcción del conocimiento juntos. Entonces más que ser el experto, me considero como un aprendiz junto con otros. Y me encantan estos espacios porque vamos sacando cosas nuevas y maravillosas cada vez que nos reunimos. Brevemente mi trayectoria, bueno pues, me formé como contador público allá en 1968 que yo entré a la escuela, estoy hablando de cuando muchos de ustedes no habían nacido. Me formé como contador público, trabajé en auditoría, en despachos de auditoría y luego trabajé mucho tiempo en algunas organizaciones, en puestos administrativos. Después dejé la carrera y me metí a la vida religiosa como buscando ese algo que me faltaba. Yo sentía que no estaba totalmente pleno y entonces dejé la carrera y me metí. Estuve siete años en la vida religiosa. Ahí también fue una experiencia maravillosa de formarme, de conocer la realidad de mi país por todos lados. Y a los 30 años de edad salgo de la vida religiosa y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Sigo por el lado profesional de la carrera o me meto a toda esta parte social que estaba ahí dentro de mí, que quería encontrar salida? Regresé, afortunadamente, regresé a una organización maravillosa que es la organización Bimbo. Trabajé de 92 a... Trabajé, no es cierto, trabajé de 84 a 92, nueve años más o menos, en la organización Bimbo, en la parte de formación y desarrollo de personal. Entonces, todo mi trabajo era colaborar para la formación y la capacitación, el desarrollo de todos los niveles, ¿no? Desde los gerentes hasta los supervisores, los colaboradores. En esta organización aprendí esto, de esta filosofía de querer hacer empresas altamente productivas, profundamente humanas y socialmente responsables. Cuando a mí me propusieron seguir formándome para la carrera, diremos, dentro de la corporación, yo les dije que no, o sea, que yo quería independizarme. Ya estaba casado, tenía mis hijas, tenía mi casa aquí en Guadalajara y dije, prefiero caminar y volar por mis alas. Fue una decisión maravillosa porque de 92 a 2017, 25 años más o menos, fue dedicarlos a la consultoría. Me encantaba el trabajo con las organizaciones de todo tipo, de todo tamaño, de todo giro. Y sobre todo me atraía mucho la pequeña empresa, ¿no? Como que las organizaciones grandes tienen más con qué defenderse, pero yo sentía como gran vocación esta parte de la pequeña empresa que a veces no tiene, pues, todos los recursos, el tiempo, la cabeza para mejorar, para organizarse. Entonces, era mucho ayudar con esta misma aspiración de seguir haciendo empresas altamente productivas, profundamente humanas y socialmente responsables. Trabajé y recorrí todas las técnicas, metodologías que se puedan imaginar, ¿no? Este, círculos de calidad, control estadístico de proceso, trabajo en equipo, liderazgo, indagación apreciativa, planeación estratégica, balance scorecard, todo lo que ustedes quieran de metodologías. Y yo veía que sí había cambios, había cambios, pero había cambios muy pequeños, con mucho esfuerzo y rápidamente se caían. Entonces, algo faltaba, algo faltaba, algo faltaba. Hasta 2017 que encuentro el libro de Lalu y el libro de Koldo Saratsaga, ¿no? Ahí es donde me di cuenta de que efectivamente había formas de organizar el trabajo que permitían este sueño tan largamente anhelado, ¿no? El que tengamos empresas en donde puedas ser tú con toda tu persona, en donde puedas lograr altísima eficiencia, ¿no? Resultados concretos y donde puedas trabajar por algo que vale la pena, ¿no? Entonces, de 2017, dejé la consultoría y me dediqué a investigar, ¿no? A buscar, a buscar. Me fui a Bilbao, conocí a ella a Cristia, conocí a K2K. Luego conocí a muchas otras personas aquí en Perú con Oliver Hesbert. Conocí a Doug Kirkpatrick en Morning Star en San José. A Matt Pérez, que también es toda una celebridad. Y todo esto ha sido nutrirme enormemente de primera mano de personas que están haciendo cosas maravillosas. Entonces, mi trabajo ahora es tratar de seguir aprendiendo y de divulgar. Divulgar, divulgar, divulgar. Montamos el chat, montamos el wiki de Lalu, ¿no? Lo tradujimos al español y lo pusimos a disposición del público de habla hispana. Hicimos la traducción de los videos con más personas. No es un trabajo individual. Con más personas hicimos la traducción de los videos de Fredrick Lalu, ¿no? Todos los videos que ya pueden encontrarlos subtitulados en español. He colaborado con diferentes autores, con Norman Wolfe para la traducción de un libro que se llama The Living Organization, que pronto estará en español. Con Pim Morrie, que es uno de los autores de Corporate Rebels, que también ya está por salir en español. Entonces, mi trabajo ahora es ese. Es un trabajo apasionante, ¿no? Apasionante de seguir conociendo, de seguir entendiendo y de divulgar, ¿no? Divulgar lo que puedo, hasta donde yo alcanzo, pues. Eso es así a grandes rasgos. Entonces, pues, encantado, encantadísimo de platicar con ustedes. Y ya habíamos hablado que el formato de esta charla fuera conversación, más que exposición, conversar sobre algunos temas que habíamos encontrado por ahí, que había unos cuatro, que son temas como que nos importan, que nos interesan. Y entonces, pues, platiquemos, ¿no? Muy bien, Marcial, muchísimas gracias. De vuelta, agradecidos de tenerte acá. Y agradecidos también de que hayas participado en la edición anterior, cuando estuvimos con Yavi, con José Luis. Muy considerado de tu parte de participar. Realmente muy agradecidos. Y haciendo un poquito referencia a la charla que tuvimos con Yavi y con José Luis sobre los casos más duros, los casos de Equin y de Lancor, quedó abierta una pregunta, ¿no? La pregunta esta de esto que se necesita para poder poner en funcionamiento las estructuras, las gobernanzas horizontales. Y entonces dijimos, bueno, hay algunas tecnologías sociales, algunas técnicas que se pueden poner como un plug-in en la empresa, como para poder hacer. Pero nos quedamos un poco ahí. Siendo que vos sos un estudioso, no solo de la metodología NER, que vimos un poco la vez pasada, sino de otro tipo de tecnologías. Nuestra pregunta, y también habiendo visto de que lo importante es el liderazgo y que los líderes compren la idea de la horizontalidad para poder llevar a cabo esto. Queríamos preguntarte, ¿cómo es tu avicinamiento, tu abordaje a los líderes para que de alguna forma, como decimos acá en el Río de la Plata, les caiga la ficha? Es decir, que internalicen esta necesidad de horizontalizarse. No solamente qué cambio tiene que haber en la estructura mental de estos líderes y cómo en tu experiencia vos haces para abordarlos y para poder no convencerlos, porque sabemos que vos no es convencimiento, sino de alguna forma despertarles el punto de vista, ¿no? Esa sería un poquito una primer pregunta de lo que estuvimos elucubrando. Sí. A ver, fíjate. Yo lo que me movía o me interesaba mucho, sobre todo cuando fuimos a Bilbao, allí conocí a Elena, una de mis intereses era eso, de decir, oye, ya no tengo duda de que hay formas nuevas de organizar, pero ahora quiero saber cómo se hace, ¿no? Cómo se transita estas nuevas formas y cómo es que las organizaciones cambian. Y es muy fácil inmediatamente entender que si no está la cabeza convencida, pues no sucede la transformación, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que yo tenía era, pues hay que mostrar casos. No hay que tratar de convencer, no hay que tratar de hacer ver que el modelo mental con el que están operando ya no opera. Más bien hay que mostrar casos, hay que poner casos. Y entonces, una de las motivaciones era esa, ¿no? Pues difundamos casos. Incluso el wiki en español fue mucho con esa idea de mostremos nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, creo que no basta. Es decir, yo, por ejemplo, regresé a mi país, ¿no? Y inmediatamente hice varios seminarios y varios talleres para hablar con los empresarios y amigos para decirle, hay otra forma, ¿no? Igual, con esa idea de que no se trataba de convencer, sino de enamorar, ¿no? De mostrar. Sin embargo, te diré que creo que las personas siguen presas de su propia forma de ver las cosas. Es decir, viendo, no ven, ¿no? Parece ser que los seres humanos estamos preparados para ver solamente aquello que estamos preparados para ver. Entonces, lo que hice fue cambiar la estrategia. Entonces, ya no intenté mostrar, convencer, demostrar, ¿no? Porque cada vez que lo hacía, salía yo rebotado, ¿no? Salía rebotado. Entonces, creo que la aproximación que me ha funcionado mucho mejor es ahora, es una aproximación como de persona a persona. Ya no es del profesional que quiere convencer a otro. Ya no es, es que yo te quiero decir y quiero que veas esto que yo quiero que veas, ¿no? Ahora es una relación más de, más horizontal y más personal. Creo que hay que tocar la vida del otro, pero tocarlo de vida a vida. Cuando tú te aproximas con el dirigente, así, bajan las defensas y se produce como una relación más, más profunda. Ahí es donde empiezas a entender realmente qué es lo que necesitan, qué están buscando, cuál es la motivación profunda. Y ahí es donde ahora ellos dicen, oye, es que esto, ya entendí lo que me habías dicho hace un año, ¿no? Es decir, no sé si respondo a tu pregunta. La transformación arranca de la transformación del dirigente. Pero esa transformación del dirigente se produce desde dentro, se produce de dentro hacia afuera y se necesita un acompañamiento de alguien que le ayude a hacer ese, ¿no? Ese alumbramiento, a preguntarse hacia adentro. Entonces, por ahí, por ejemplo, les voy a recomendar un libro que se llama El filósofo interior, que me ha ayudado muchísimo, de Lou Marinov, donde da esa aproximación, me encanta, me encanta, es acercarte con el otro en una posición muy humilde de acompañamiento para ayudar a que el otro empiece a preguntarse y hacerse las preguntas profundas, las preguntas realmente importantes para él. Y ya que empieza ese proceso, la persona va entrando dentro de sí misma para volverse o para despertar al filósofo interior que llevamos dentro. Entonces, ya no te necesita. Ya no te necesita, porque ya lograste que pudiera entrar en ese camino continuo de estar preguntándose y respondiéndose desde dentro. No sé si respondo, bueno, ese es mi planteamiento, pero pues venga de allá para acá, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Sole nos pregunta en el chat. Ay, perdón, sí. Perdón. Sole nos pregunta en el chat, dice, ¿es posible que suceda también al revés? Es decir, que la cabeza esté convencida, pero ¿cómo sumar a otras personas a ver desde este lugar de vínculo profundo? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, aquí hay, aquí el orden de los factores sí importa. Importa que primero sea la cabeza, ¿no? Porque si la cabeza está convencida, va a encontrar y va a llegar a esto, a decir, me tengo que aproximar en una aproximación de persona a persona, o sea, de vida a vida, para preguntarle al otro qué quiere, ¿no? En dónde está, qué quiere hacer de su vida, qué está haciendo de su vida, cómo quiere vivir la vida, cómo quiere colaborar y cómo quiere trabajar junto con otros. Si el dirigente está convencido, va a conversar con los otros y va a hacer que los demás se involucren. Indudablemente que la transformación es para todos, no es solo de las cabezas. Las personas que trabajan dentro de la organización tienen que sufrir un proceso de transformación, ¿no? Entonces, necesariamente lo viven todas las personas de la organización, pero creo que ahí juega un papel fundamental el que dirige, ¿no? Sí, Marcial, y resonando con eso que traes, justamente empezamos por esa cabeza, por ese líder que se topa con ese momento de dolor o de amor, como tú lo planteas, digamos, en donde se ve por alguna convocatoria propia, da este paso a la transformación y necesita esta danza con su equipo y con la empresa. ¿Cuál es el rol ahí de los empleados? Y no solo quedarte ahí, ¿no? Sino de los proveedores, posiblemente de los clientes, posiblemente de los sindicatos. ¿Cómo logras conjugar eso en este momento ya donde empieza a haber esta sensibilidad de transformación? Fíjate que yo creo que es un proceso como muy fluido, muy natural. No tienes que hacer gran cosa. Por ejemplo, caso tras caso que yo encuentro de las personas con las que he hablado, de cómo sucede la transformación, empieza por dentro, empieza desde dentro de los que dirigen, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ahorita muy concreto, Matt Pérez y su socio Roberto Martínez, aquí en México, con NIRSOFT. Ellos dicen, queremos hacer una empresa que funcione para todos. Es decir, ¿de dónde nace? Nace de las tripas, nace del interior, ¿no? No tienen ni idea de qué significa eso, pero saben que quieren hacer una empresa que funcione para todos. Y entonces, a raíz de ese descubrimiento, a raíz de esa conceptualización de algo muy profundo, que no es una idea, que es un anhelo, ¿no? A raíz de eso, empiezan a actuar diferente y empiezan a preguntarle a los demás sobre cosas que los demás deberían de pensar y deberían de responder, ¿no? Y empiezan a soltar y empiezan a decir por qué todo tenemos que resolver o nosotros. Empiezan a delegar, ¿no? Empieza este proceso de invitar a los demás a que sean responsables y entonces que ellos elijan los muebles y el color de la oficina y la localización y lo que sea, ¿no? Es decir, poco a poco les cae la idea, el 20, ¿no? De que no tienen que ser ellos los que resuelvan todo, los que ideen el camino perfecto de transformación. Si no es algo que va surgiendo como muy naturalmente, los colaboradores, pues igual, ¿no? O sea, de principio es así como una sorpresa decir, oye, pero pues, que no esto es tarea de la dirección, ¿no? Pero poco a poco la gente lo pesca muy rápidamente. Yo diría que toda la gente alrededor de la empresa o de las empresas, desde el punto de vista de donde estés, colaborador, cliente, proveedor, etcétera, estamos anhelantes de esto. Entonces, naturalmente, ¿no? Claro, les va a costar, pero naturalmente se enganchan con este propósito, ¿no? Con este sueño, que aún puede ser incluso, y sucede que en muchos casos ni siquiera está totalmente articulado, ¿no? Definido. Pero es algo profundo que va llamándole, diríamos, a la vida de los otros, ¿no? Que los va tocando y los, y la gente va despertando y va, se va sumando. Yo, yo antes pensaba que tendríamos que hacer un trabajo de preparación en las organizaciones, ¿no? Que habría que sensibilizar a las personas, que habría, y ahora me doy cuenta que no. Tengo muchos casos aquí, Pancho Mora, por ejemplo, increíble, ¿no? La manera como hace. O sea, yo le decía a Pancho, después de ver cómo funcionan sus equipos, le decía, oye, es que a mí me parece que tú eres como el niño que tira a sus hijos a la alberca y les dice, aprendan a nadar, ¿no? Suelta los equipos y les dice, empiecen ustedes a ver cómo se autoorganizan. Entonces, el equipo por sí mismo empieza a encontrar la manera de resolver conflictos, tomar decisiones, fijar sus objetivos, fijar las promociones, fijar cómo introducen nuevos miembros a su equipo. Entonces, me queda muy claro, yo digo que la autogestión se autogesta. Es decir, no tienes que hacer mucho, más bien habría que ver qué cosas no tenemos que hacer para que surja la autogestión, ¿no? No sé si respondo, Mónica. Sí, 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 Marcial. Tenemos ahí un comentario de Mariano que nos dice, ¿no? Es mirar desde dónde se hace el cambio, no cómo. Sí, así es. Importa mucho, importa mucho cuál es la intención del cambio, ¿no? ¿Por qué queremos meternos a esta parte de la autogestión? Y creo que los casos exitosos de transformación es cuando te mueve una intención más generosa, más noble, ¿no? Cuando dices, es que quiero hacer algo por la vida de los otros. Es que quiero marcar una diferencia en el mundo, es que quiero, pero que está fuera de ti, ¿no? Que no es una intención egoísta, ¿no? Disfrazada de altruismo, ¿no? Creo que es muy importante, por ejemplo, todos los que estamos nosotros en este campo es que nos mueve. Si te mueve, si te mueve el bien del otro, vas en caballo de hacienda, ¿no? Porque entonces ya no es tanto el ego que está buscando triunfar, conseguir, demostrar, competir, no sé, ¿no? No sé si me voy a entender. Dice Sole, citando a Brian, la calidad de la intervención depende de la condición interior de quien interviene. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, es, ¿con qué corazón estoy haciendo lo que hago? ¿No? ¿Con qué corazón? Hay muchos casos, yo conozco muchos casos de intentos fallidos porque el empresario dice, sí, yo amo a las personas, yo quiero hacer algo, hacer una empresa centrada en la persona, yo quiero una empresa que sea responsable, yo quiero cambiar el mundo. Y te das cuenta que, conforme va avanzando un poquito el proceso, te das cuenta que no es cierto, o sea, que en realidad es un, es un ego grandote disfrazado, ¿no? Que, que, que al final de cuentas lo que importa es la ganancia, la grandeza, la moda, la fama, lo que sea, ¿no? Entonces importa mucho esa intención, ¿no? Desde donde hacemos las cosas. Marcial, antes de dar paso al siguiente tema, lo conversábamos en, en algún momento en la previa, de que pues también venimos mucho de esa, de esa creencia, de esos paradigmas de ayudar. Y en estos procesos de transición, ¿cómo convivir con esta ayuda, acompañamiento y colaboración? ¿Cómo hacer un tránsito? ¿Cómo convivir y llevar estas, estas prácticas de la ayuda, el acompañamiento y la colaboración? No sé si ahí podemos soltar alguna conversación. ¿Puedo agregar algo? Claro. Porque me pareció, parafraseando lo que dijiste, Marcial, que si realmente hay un cambio en el corazón del de arriba, automáticamente la gente cambia el corazón? ¿O cómo es? Un poco lo que pregunta Mónica, ¿cómo se pasa desde el cambio del corazón del de arriba a cambiar el corazón de todos para que esto funcione con la confianza, la transparencia? La transparencia se puede forzar, pero la confianza tiene que generarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta transición, como dice Mónica? A ver, creo que esto es muy relevante. Creo que el tema aquí es cómo entendemos el cambio, cómo entendemos la transformación, ¿no? Yo creo que lo que sucede, y es mi interpretación, ¿no? Tomen lo que crean que vale, lo que sirve. Yo creo que lo que sucede en los casos de transformación es que el dirigente se vuelve a conectar con una parte esencial suya, ¿no? Entonces, se conecta, deja la parte superficial del ego y empieza a conectarse con esa esencia, esa conciencia, esa sabiduría, ese ser interno que lleva dentro, ¿no? Y cuando esto sucede, la persona como que se unifica, ¿no? Que más que cambio y más que transformación es como reconectarnos, ¿no? Con ese proceso natural de evolución, ¿no? Es decir, hay un ser dentro de nosotros que está queriendo ser, ¿no? Que está queriendo manifestarse, que está queriendo ser en el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a conectarte, como que las cosas empiezan a alinear, ¿no? Como que empieza a haber como mayor, eso, mayor congruencia, mayor tranquilidad, mayor calma, ¿no? Mayor entendimiento de las cosas, y entonces, como que el mundo se ordena a partir de que uno se ordena, ¿no? Cuando tú te conectas y dices, estoy siendo fiel a aquello para lo que yo vine, ¿no? Estoy honrando mis valores, estoy haciendo lo que yo siento que tengo que hacer. Entonces, naturalmente, se va produciendo como esta conexión con los demás, y los demás empiezan a ser tocados por ti y por tu autenticidad, ¿no? Y toda la gente empieza a decir, oye, yo también quiero, yo también quiero. Es decir, las transformaciones arrancan de la transformación personal, pero hay que entender que esta transformación personal no es cambiar de forma, sino es ser lo que estamos llamados a ser. Yo digo que hay un proceso ahí muy interesante dentro de cada persona, que es como quitarle el segurito, ¿no? Que traba la evolución personal, ¿no? Que estaba deteniendo esta, que se manifieste ese ser maravilloso que eres, que seas lo que estás llamado a ser. Entonces, cuando esto sucede, la, ¿cómo te diría? Como que se va produciendo como en cadenita, ¿no? Esta resonancia con los demás. No sé, a lo mejor sueno así como muy esotérico, ¿eh? Pero es la mejor manera que encuentro para explicar este fenómeno, ¿no? De cómo, yo diría que al final de cuentas es la vida que está dentro de cada uno de nosotros que está pugnando por llevar vida, ¿no? Cuando la, cuando te alineas, cuando empiezas a decir, ok, voy a hacer aquello a lo que yo me siento llamado a hacer, ¿no? Y entonces empiezas, empiezas a hacer cosas estupendas. Empiezas a hacer las cosas sin que te, sin tanta dificultad, ¿no? Sin tanto esfuerzo. Gracias, Marcial. A ver, Marcial. Perdón, Franklin. Bueno, una pregunta, un comentario de Joff. Dice, a veces hay proyectos que se deben implementar en un tiempo muy reducido. Tengo la impresión que la autogobernanza es algo que toma tiempo por implementarse. ¿Tienes algunos consejos o ejemplos de cómo poner la intención de autogobernanza en proyectos que se deben implementar en tiempo muy reducido? O sea, en otros términos, ¿cómo generar cambios a corto plazo? Creo que nuevamente arranca con la intención, ¿no? Es decir, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, si tú tienes intención de realmente permitir que las personas destapen su potencial, si lo que te mueve es esa parte de destapar su potencial, seguramente vas a encontrar la forma de planteárselo y que ellos entiendan que lo que tú estás buscando es algo por el bien de ellos, ¿no? Y entonces, les vas a decir, tenemos la urgente necesidad de encontrar una forma de reducir a la mitad del tiempo de entrega, por decir algo, ¿no? Entonces, si tú les planteas el reto, pero sobre todo con esta intención clara, el equipo lo pesca y dicen, perfecto, maravilloso, déjanos, ¿no? Y el equipo puede empezar a producir cosas estupendas, interesantísimas, o sea, y en tiempo muy corto. Tengo el ejemplo de una fábrica, de una compañía que... Perdón. Tengo el ejemplo de una compañía que produce semillas de jitomate, genética de semillas, y ahí es con agricultores. Y es la urgente necesidad de elevar la productividad de las semillas. Igual, ¿no? En muy corto tiempo y con personas de muy escasa formación escolar, son capaces de comprar esta idea, ¿no? Perdón por el término, creo que no es comprar, ¿no? Porque suena... Es involucrarse, ¿no? De creerse esta idea. Y es maravilloso ver cómo estos agricultores se empoderan de la responsabilidad y pueden hacer maravillas. Cuando yo los visité, me hablaban con tal cariño de su cosecha, ¿no? Porque era su cosecha, eran sus metas, no eran las metas de la compañía. Y vuelvo, todo arranca con la intención. ¿Cuál es la intención que tengo respecto de este equipo? ¿Es una forma disfrazada de elevar la productividad? ¿O es una forma, realmente es una apuesta tuya, porque confías y quieres apostar por el desarrollo del talento? Bien. Ahora tenemos una pregunta, que son dos preguntas en realidad, ¿no? El abordaje que tuvimos la vez anterior era sobre dos casos de una metodología que estaba circunscrita al País Vasco y en organizaciones de tipo industrial, ¿no es cierto? De fabricación en serie. Entonces, viene esta otra pregunta, ¿no? ¿Influye el tipo de industria en la posibilidad de poder adaptar una organización de tipo, y adoptar una organización de tipo horizontal? Y por el otro lado, el tema cultural, porque nosotros con esa comunidad tenemos el lenguaje en común aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero incluso hay variaciones de idiosincrasias dentro de la misma España, no es lo mismo un andaluz que un vasco, ¿no? Y muy diferente debemos ser los latinoamericanos, que estamos en otro estadio de desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma influyen estos dos factores? ¿El factor cultural y el factor del tipo de industria? En tu experiencia, vos que has estudiado muchos casos, ¿este tipo de cosas se puede adaptar a cualquier tipo de industria? Es decir, desde la industria de servicios a la industria, que puede ser bancaria, puede ser distribución, lo que fuera, a la industria propiamente dicha, y cómo se adapta a la cultura, ¿no? Ahí en Equin vimos que abrieron una filial en México, que es una filial ex-novo, es decir, no es que tuvieron que cambiar una organización existente, pero abrieron otra en la India, con una forma de pensar muy diferente. ¿Cómo es que se adapta? ¿Es algo universal esto de caerle la ficha o tiene sus...? ¿Y cómo se ha desarrollado acá en Latinoamérica? Porque vos has sido un estudioso de casos de Latinoamérica. Sí, yo te diría, mi primera respuesta es de que no importa el giro, no importa el tamaño, no importa la cultura. Creo que esto, la experiencia nos dice que en todos lados funciona, ¿no? Koldo, Koldo tiene este ejemplo muy claro de Irizar, donde dice, ah, bueno, pues toma la compañía quebrada, la levanta, ¿no? Y dice, ah, pues es una maravilla. Entonces todo el mundo dice, no, pues es que eso es en Bilbao, ¿no? Pero después lo hace en África y lo hace en Asia y lo hace en México. Es decir, no importa. Aquí creo que la clave, esto que tanto Koldo repite y que yo lo he hecho mío, es la clave son las personas. La clave son las personas, es decir, y las personas somos personas aquí y en China, ¿no? Entonces yo diría que en la medida que comprendemos la naturaleza humana, en esa medida, pues tienes así como la pauta para hacer organizaciones a medida de la naturaleza humana. Todos los casos de transformación, todos los casos que yo conozco exitosos, en todas partes, en todo lo que yo he podido visitar, encuentro que no importa el tamaño, no importa el giro, no importa el país. Es decir, las constantes, en cambio, sí son las mismas. Las constantes es la apuesta por la persona, el ver a la persona de una manera distinta. Koldo insiste mucho en que se necesita un nuevo estilo de relaciones para el cambio organizacional, ¿no? Es decir, creo que es muy importante aquí el orden de los factores. El cambio organizacional no es lo primero. Lo primero son las personas. Lo primero es un nuevo estilo de relaciones. En todos los casos, siempre vemos una nueva mirada sobre las personas. Ver a la persona de una manera totalmente diferente, totalmente respetuosa. Cuando vemos a las personas como seres libres, responsables, creativos, sociales, que se mueven por cosas, por un propósito noble, por causas nobles, cuando vemos eso, la relación cambia. Aquí en Chile hay una empresa que me encantó la forma como el director habla y dice, nosotros más que empeñarnos por la autogestión, nos empeñamos por esta nueva mirada entre las personas. Dejar que el otro aparezca, ¿no? O sea, esto de Humberto Maturana. Crear contextos y crear equipos en donde dejamos que el otro aparezca. Y cuando esto sucede, las relaciones cambian. Y al cambiar las relaciones, cambia la organización. En nuestra formación estamos muy hechos a que debemos de tener todo controlado, todo planeado, y tener la secuencia de A, B, C, D, y paso uno, paso dos, paso tres. Y a veces tenemos esa tentación de decir, primero hagamos la estructura para que las personas puedan entrar a esta estructura. Y yo creo que es al revés. Aquí es, por ejemplo, aquí con una organización en el norte de México, llegamos, tal cual como dice Coldo, con la hoja en blanco, ¿no? Con la hoja en blanco, y es sentarte a platicar con las personas para decir, oye, ¿qué encuentras de valioso en tu organización? ¿Qué funciona? ¿Qué debemos de preservar? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Cómo te gustaría la organización? ¿En dónde te ves trabajando? Y entonces las personas solitas van dando la nueva organización, la nueva forma de trabajar. Pero, no sé, si hubiera algo valioso que yo quisiera dejar en ustedes, es eso, la apuesta por la persona, ¿no? Por creer, por apasionarse por la persona, por ver a la persona en la organización de una manera diferente. Hemos creado organizaciones que atrapan a las personas. Creamos organizaciones que se sirven de las personas, ¿no? Ahora estamos presenciando una inversión en donde decimos, no, es la organización la que debe de cambiar para ponerse al servicio de la persona. Hagamos organizaciones nuevas que permitan y que estén diseñadas de acuerdo al ser humano, ¿no? De acuerdo a la forma de como los seres humanos prosperamos, florecemos, nos relacionamos nutritivamente, ¿no? Entonces, por eso, por eso, bueno, yo soy un apasionado de K2K y de Coldo, porque te digo, es eso, entender que primero es esta nueva mirada, entender esta nueva relación. Entendemos esa nueva relación y mira, las cosas se ordenan, ¿no? No sé si respondo. Sí, y muchas gracias. Me gustaría invitar a Franklin, que creo que tenía una pregunta. Franklin, ¿estás por ahí? Sí, sí, este, no, creo que que ha, que ha, que ha sido respondida con, con ese, era el aspecto cultural de cada, digamos, de cada sociedad. Marcial hablaba de que todo esto es un proceso de transformación y, y, y yo, yo digo que todo proceso de transformación cultural tiene, tiene su tiempo, ¿no? o sea, no, no es algo que cambia de la noche a la mañana y, y, y creo, ahí concuerdo con Marcial que, eh, si el punto central es la gente, quizás esos tiempos se reducen, pero, indudablemente, eh, hay que tener claro que dentro de un proceso de transformación cultural siempre, eh, va a ser, va a ser algo a mediano o largo plazo. Eh, es la experiencia que he tenido aquí, eh, formo parte de una organización donde es bastante abierta, donde la confianza está, está presente, los niveles de transparencia son altos porque en cada momento se están presentando resultados no solo económicos, sino hasta, de las relaciones que hay entre, entre todos. Pero también tengo experiencia en una empresa que ya desde el 2002 eh, se conformó en una corporación de varias cooperativas que hicieron una alianza y allí está muy presente la cultura del individualismo, la cultura de la competencia y, y no es fácil porque, no sé Marcial, ¿cómo hiciste tú para salir de ese cuadro? Cuando digo de ese cuadro es que los contadores, por decir una profesión, los contadores públicos son muy, muy estructurados y, y para, para ustedes dos más dos es cuatro y la rentabilidad tiene que ser hasta cuatro más cinco, por decirlo, ¿no? Y, y, y ver salirse de los números y centrarse en la persona no es fácil. Eso sucede en esta otra experiencia que conozco donde he trabajado digamos como, como acompañante, ¿no? En el proceso de transformación y allí no es fácil porque se choca con esa estructura jerárquica de imponer las cosas. Hay, como tú dices, hay unos líderes que están convencidos, pero cuando llega a unos niveles medios y también a niveles bajos, los trabajadores no están, ¿cómo te digo?, convencidos de que eso sea así y necesitan un jefe, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, yo he vivido entre esas dos, esas dos experiencias e insisto que para mí todo es un proceso de transformación cultural que lleva su tiempo. Sí, sí, yo, yo creo, Franklin, me encanta tu, tu, tu comentario. Yo, yo creo que si tú te fijas en cada uno de los dos casos y si tú revisas cómo es la relación entre las personas, ahí vas a encontrar la clave, ¿no? Vas a encontrar que hay algo, hay algo distintivo. Cuando trabajamos en, en crear, es decir, cuando nos relacionamos con los otros de esta manera, a ver si me explico, decía Martin Buber que la persona aparece cuando aparece la otra persona, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta de quién soy y de lo que yo valgo, de mi dignidad, siempre en relación con otros. Entonces, en la medida en que creamos relaciones de persona a persona, en esa medida vamos creando la confianza, el respeto, la colaboración, ¿no? Y entonces ahí ya podemos ir creando la cultura que quieras. Cuando hay imposición, conflicto, pugnas, luchas, envidias, secrecía, etcétera, es porque en el fondo no hay una relación de persona a persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave son las personas. La clave es cómo nos relacionamos tú y yo a este nivel de persona, ¿no? Porque antes que colaboradores y antes que jefes y directivos y jefes y colaboradores, antes que eso somos personas, lo que pasa es que el mundo burocrático en el que vivimos nos despojó de eso y dijimos no, 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 aquí venimos a trabajar, ¿no? Y aquí primero son puestos y responsabilidades y luego personas y resulta que es al revés. De acuerdo, de acuerdo. En las dos experiencias que describía una las personas somos muy cercanas y hay posibilidad de participar, de ser creativos. En la otra las relaciones se quiere que sean humanas, más personal, pero están los departamentos, eso que no terminamos de tumbar las estructuras y entonces los resultados tienen que ser estos, en la otra es más personal, más confianza y los resultados, aunque uno no crea, son mejores. Indudablemente la persona es la clave. Perfecto, o sea, eso, Franklin, de no distraernos demasiado con las estructuras, ¿no? Las estructuras son un límite, son, nos atrapan, ¿no? Y a veces decimos si cambiamos la estructura van a cambiar las cosas y yo creo que hay que al revés, ¿no? Pongamos atención a las personas, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué aspiras? ¿Cómo? ¿No? Y entonces si primero trabajamos en la relación de persona a persona, podemos cambiar, podemos reformular rápidamente las estructuras, pero son las personas las que reformulan las estructuras, poner, intentar cambiar las estructuras de fuera no funciona, ¿no? Porque el cambio no viene de fuera hacia adentro, el cambio viene de dentro hacia afuera, ¿sí? O sea, tiene que nacer en mí la necesidad de tratar de una manera diferente al otro. En algún momento, por ejemplo, cuando yo trabajo con directivos, siempre les hago esa pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta de tu dignidad y de tu valor como persona? Porque en algún momento nos damos cuenta. Cuando tú dices, ah, es que un tío, un pariente, un maestro, no sé qué, algo hizo que me me di cuenta de lo que yo valgo, de lo que yo soy, de la importancia de mi persona, de mis sueños, de mis anhelos. Cuando eso sucede, ya no puedo tratar al otro indignamente, porque el otro es valioso. ¿Por qué? ¿Por qué tratamos indignamente en el trabajo a los demás? Porque porque hemos perdido esa esencia, ¿no? Hemos perdido de vista el valor que tenemos nosotros como personas. Dice Maturana que amar es permitir que el otro aparezca. Pero el primero que tiene que aparecer es uno mismo. Primero tengo que permitirme aparecer yo y solamente lo logro en relación con otros. Cuando me relaciono con otros es cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que soy y de lo que valgo. y entonces empiezo a tratar de manera diferente a los demás. Bueno, Marcial, nos dejas pensando, nos dejas en esa pausa que se ve en los ojos de los que estamos ahorita con las cámaras abiertas y pues te paso un comentario de Geop. Acompañar las personas en este proceso de cambio y nueva organización es casi un trabajo a tiempo completo. ¿Cómo se puede compaginar con el cargo cotidiano que tenemos en la organización o estructura? Siendo personas de tiempo completo. Es decir, tenemos que entender que lo de lo que se trata ahora es de llevar nuestra humanidad al trabajo. es decir, no podemos no podemos seguir con esa división de que una cosa es vida y otra cosa es trabajo. Aquí es ¿cómo yo abordo lo que tengo que hacer hoy? ¿Cómo le hago para no enfrentar la realidad dividido? cuando tú profundizas un poquito en qué es lo que tú quieres realmente qué es lo que te mueve qué estás buscando o sea volvemos otra vez a la ¿estás claro de qué te mueve? Empiezas a encontrar como la forma o la fuente para la unidad para ya no vivir desilvanado desorganizado des desgarrado porque resulta que ese que eso que tú quieres que ese propósito que esa intención que te mueve es unificadora vas a encontrar que no es solamente para el trabajo sino que es para para los vecinos para tu familia para tus hijos para para todos lados o sea el daño que traemos es esa ese condicionamiento de decir una cosa son negocios y otra cosa es vida deja tus problemas allá afuera y dedícate a trabajar o sea es es absurdo o sea somos seres integrales y no tiene que ser eso de que dejemos colgado el espíritu no las emociones lo dejemos colgado en la percha para luego volverlo a retomar cuando salgamos del trabajo aquí es cuando por ejemplo cuando cuando hablamos de todo este cambio de las organizaciones cuando hablamos de plenitud creo que hablamos de eso o sea hagamos organizaciones para que vaya a trabajar la persona completa con todo es decir su su cuerpo su mente sus emociones su espíritu entonces es que que estamos abordando cuál es el reto o qué trabajos tenemos pero abordémoslo con la con el ser completo no abordémoslo dividido no entonces creo que el tema es ese cómo creamos organizaciones capaces de acoger al ser completo con toda su riqueza y con todos sus miedos y todas sus sus broncas porque no somos perfectos o sea tenemos muchas cosas muchos miedos muchas sombras pero resulta que cuando creamos organizaciones para que la gente se aporte por completo el equipo hace una maravilla hace una maravilla para ir conciliando integrando ayudando a que a que nuestras carencias se suplan con las bondades de otro y nos vayamos equilibrando y marcial tomando un poco el tema de los equipos también de la experiencia hemos visto y leído de que estos procesos muchas veces son acompañados por equipos externos como es el caso de Kadoskan pero también hay iniciativas en donde nacen desde el propio ser de la organización equipos internos que se ven autoconvocados por estos procesos de cambio cómo dar espacio o saber cuándo es uno o el otro cómo balancearlo de tu experiencia no sé si nos puedas compartir algo sí ese es un tema que yo estoy ahorita con Kadoskan es decir me parece que que no hay una forma única y que es muy valioso lo que hace Kadoskan muy valioso yo llevo de 2018 acá tratando de entender cómo por qué funciona y vaya que funciona o sea estamos hablando de no sé más de 80 organizaciones casos concretos que funciona pero no deja de ser una intervención externa y y bueno si funciona pues qué maravilla pero también es cierto que hay muchísimas organizaciones que funcionan sin ayuda de nadie es decir eso es muy interesante ¿no? porque empiezas a ver que salen en por todos lados de todos los tamaños en todos los idiomas y empiezas a ver cómo empresas de todo tipo de todo giro de todo tamaño y cuando ves cómo se hizo la transformación la hicieron solos ¿no? y cada caso es diferente cada caso es diferente cada historia es diferente entonces de ahí mi dicho de que la autogestión se autogesta ¿no? o sea cada empresa tiene que es como cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene que hacerse caso ¿no? ¿cuál es tu papel en el mundo? ¿no? ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿qué quieres dejar? ¿qué impacto quieres hacer? ¿no? entonces no hay un método o una receta que nos diga a cada uno de nosotros cómo encontrar el camino creo que igual pasa con las organizaciones cada organización es distinta el chiste es que que te lo creas ¿no? el chiste es que que confíes ¿no? que dentro de ti hay una sabiduría maravillosa que te está guiando que te está empujando que te está diciendo qué quiere hacer a través tuyo ¿no? entonces confiar en la vida confiar en que si yo estoy aquí es porque hay algo que tengo que hacer y que no tengo que buscar fuera quien me diga qué tengo que hacer con mi vida sino es más bien escuchar ¿no? conectar y ser dócil para decir bueno ¿qué me pide la vida ¿no? ahora ¿qué tengo que hacer? y tienes una guía y una una guía y una sabiduría maravillosa ¿no? esta búsqueda que a veces sentimos de decir es que tengo que obtener la certificación el conocimiento la receta la metodología quiero quiero entender esto quiero que alguien me diga para poder tener certeza de cómo acompañar a las organizaciones de cómo yo te diría despreocúpate nunca vas a encontrar el libro el autor la metodología el la consultoría que te diga qué hacer confía en que tú tienes esa esa intuición esa sabiduría esa ¿no? ese sabio interior ¿no? es parte del proceso de de crecimiento el proceso de encuentro consigo mismo ¿no? bueno Carlos levantó la mano y les habíamos invitado por el chat a pues abrir micrófono levantar la mano comentar preguntar y te doy el paso Carlos te vi levantar la mano bueno sí pero me la contestó Marcial con la última frase que dijo porque un poco mi pregunta que era un poco antipática también era vos que sos un estudioso y que has visto distintas metodologías la holocracia NER sociocracia TIL las rebel corporations en fin distintos tipos de abordaje a la la horizontalidad te iba a preguntar seguramente vos las has estudiado todas y has hecho comparaciones cuál te parece que es la más efectiva pero un poco me contestaste recién que en realidad hay que seguir un poco el instinto de uno de nuestra voz interior y adaptarlas pero pero capaz que hay alguna que se aproxima más no 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 yo creo que que es es necesario aprender es necesario prepararse es necesario consultar buscar ver buscar métodos consultar diferentes formas como lo hacen pero siempre con esta previsión de decir no estoy buscando allá afuera lo que debo de buscar dentro cuando el individuo cuando el director de empresa acabo de ver una entrevista por ahí de Alejo Alejo que está en youtube María Marían Zancal lo entrevista y llega y dice esa esa conclusión de su búsqueda de su transformación se da cuenta que que primero hay que entender saber qué buscas ¿no? y las metodologías vas a encontrar como esa justa medida y esa justa mezcla para ponerlas al servicio tuyo ¿no? pero va primero esta parte de decir qué quiero con mi empresa cuál es el tipo de empresa cuál es el para qué está la empresa y ya que empiezas a tener claridad de qué quieres entonces ahora sí viene la metodología como ayuda como auxilio ¿no? bien muchas gracias nos pregunta Mariano seguimos teniendo comentarios Mariano así es dale Sebas gracias ¿cómo hacer que esas voces interiores las voces interiores de la organización canten en sintonía? a ver creo que haz de cuenta tú tienes que encontrar cuál es tu voz ¿no? por ahí había un libro de Kobe y de el octavo hábito y era eso ¿no? escuchar cuál es tu voz o sea identificar qué es lo que cuál es la voz que yo tengo que aportar y cuando tú identificas eso cuando tú conectas con eso casi naturalmente te va a surgir la idea de decir oye ¿y tú? ¿y tú qué quieres? ¿no? ¿y tú qué estás buscando? es decir la el concierto se organiza a partir de de conectar ¿no? con la la voz de cada quien ¿no? creo que hay mucha ya mucha metodología que nos puede ayudar precisamente a eso a cómo le hacemos para que en la organización cada quien pueda manifestar su voz ¿no? creo que esa parte es muy muy importante muy necesaria dentro de las tecnologías sociales me parece que esta es así como fundamental ¿no? cómo le hacemos para que escuchemos la voz de cada una de las personas creo que otra vez no es técnica es algo que sale naturalmente cuando tú cuando tú sabes ¿no? que que tú tienes algo que decir y quieres escuchar qué es lo que el otro trae ¿no? sale naturalmente me acuerdo aquí mucho de David Criado David Criado tiene una charla en TED que es estupenda es maravillosa y dice que contra todas las reglas en lugar de situarse en el centro de la alfombra ¿no? va y se sienta frente al auditorio y les pregunta qué quieren de qué quieren que hablemos en lugar de ser yo el que echa el rollo es decir es eso ¿no? ya no tienes necesidad de imponer tu voz sino ya tienes necesidad de escuchar las voces de los otros ¿no? ¿de qué quieres que hablemos? ¿qué te importa? ¿qué temas son los que te importan? ¿no? entonces creo que otra vez se produce naturalmente ¿no? cuando ya pues sí el cuando 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 te das cuenta que estás con otros y que importa su voz tanto como la tuya Carlos 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 dice en cuanto a la optimización del tiempo y cuidado de las personas ¿qué consejo nos darías para mantener un equipo unido al tiempo que no todas las personas dediquen la misma energía o temporalidad? creo que que yo lo que lo que creo es que hay una sabiduría de los equipos es decir es como cuando no sepas qué hacer pregúntale al equipo ¿no? es decir el equipo es capaz y tiene una sabiduría colectiva maravillosa ¿no? oigan está pasando esto en el equipo ¿no? veo que hay un esfuerzo desigual o veo que no todas las personas pueden hacer un aporte equitativo ¿no? ¿cómo la ven? ¿qué podemos hacer? ¿cómo podríamos solucionar esto? entonces creo que eso también es muy importante entender que no todo lo tiene uno que saber no todo lo tiene uno que resolver y confiar mucho en esta sabiduría colectiva hay un libro que les recomiendo mucho que se llama el maestro ignorante es un director de orquesta que lo llaman para dar charlas ejecutivos y es una maravilla porque es una paradoja ¿no? porque dice ¿cómo yo les voy a enseñar a gente que está en sus negocios y yo no tengo la más mínima idea de negocios ¿no? entonces la aproximación que hace con ellos es compartir lo que él sabe y cómo se la experiencia y los distintos modos de conducir una orquesta y se los propone y luego ya deja que el equipo solo vaya haciendo como las conexiones ¿no? para decir ah mira qué interesante ¿no? es que yo tengo un estilo de dirección así o asado o fulano tiene un estilo así o asado y tiene produce estos resultados es decir creo que tenemos que ser maestros en lo que tenemos que ser maestros y tenemos que ser ignorantes desde es decir en lo que somos ignorantes muchas veces hacemos más con la ignorancia que con la maestría cuando tú te aproximas como ignorante puedes poner a trabajar la maestría de los otros ¿no? a veces hay una pretensión de querer saberlo todo y creo que la ignorancia tiene un papel maravilloso ¿no? ser ignorante en lo que tienes que ser ignorante y aproximarte con ese respeto a los demás para decir oigan yo no sé cómo hacer esto pero sí sé esto no ser ignorante en lo que tienes que ser maestro y no ser maestro cuando tienes que ser ignorante no sé es una paradoja ahí ¿no? muy bien oye Marcial muchas gracias creo que las caras que tenemos ahorita todas son reflexivas porque nos has dejado inclusive hasta la de Eva pues que va hasta así quedó como aturdida de toda la y el cerebro está como que dando vuelta allí wow están como que cruzándose esas neuronas ¿no? viendo que bueno que ya no hay mayores mayores preguntas perdón que te corte o sea pongo esa cara es que estoy tomando apuntes porque mi tesis doctoral va de esto que está explicando Marcial entonces estoy en modo esponja sí es que se tomando en la cara en la mente en el cabello todo entonces fíjense yo voy a hacer aquí usado para ya ir cerrando un poquito y activemos ahí el chat voy a hacer una pregunta y aquí Marcial después nos va a apoyar un poquito con las respuestas y vamos la misión ahorita es completar la oración o completar la frase así que piensen un poquito en función de lo que hemos visto y hemos escuchado hasta ahorita y la frase que vamos a completar es esta yo llevo la humanidad al trabajo le voy a poner aquí en el chat yo llevo la humanidad al trabajo de qué forma cómo lo haríamos cada uno de nosotros piensen un poquito de cómo queremos nosotros o cómo podríamos nosotros llevar esa humanidad al trabajo piensen allí les voy a dar unos 30 segunditos para que lo piensen y vayan ahí escribiendo cómo llevaría yo la humanidad al trabajo yo llevo la humanidad al trabajo de qué forma cómo lo harían cada uno de ustedes y compártanos con nosotros esa esa reflexión que sale de esta de esta frase yo llevo la humanidad al trabajo y completen allí cuando sientan le dan enter allí a su ordenador y vemos ahí que que sale bueno vamos a escuchar vemos por aquí los 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 comentarios con el ejemplo muy bien escuchando dejando aparecer con humildad con gran ignorancia con mi escucha y mi sonrisa yo llevo la humanidad al trabajo dejando aparecer al otro al otro su luz con la escucha cuidándome yo generando relaciones de confianza dejándome aparecer y dejando aparecer a los otros abriendo espacios de diálogo abriendo espacios intentando aportar a través de la ciencia o sea mi tesis muy bien iba hablando desde el corazón de lo importante que es escucharnos por dentro y preguntar el otro que necesita rescato aquí lo del corazón espero que también por ahí van los tiros un poquito gracias Selin generando confianza siendo natural disponible para habilitar experiencias y la última que está por aquí aceptando las diferencias muy bien querido Marcial tus palabras finales para este hermoso y bello grupo que se ha acompañado hoy en esta jornada reflexiva y además sin dejar de saber interesante todo lo que nos acabas de decir yo lo lo que me nace es eso ¿no? necesitamos organizaciones humanas y la manera como como nosotros podemos lo mejor que podemos hacer es para humanizar las organizaciones es que te atrevas a ser humano ¿no? ser humano a veces lo podemos entender como cosa ¿no? como sustantivo pero ser humano también es un siendo ¿no? es ¿qué significa para mí ser humano? yo soy un ser humano entonces se trata de que yo sea lo que soy ¿no? no le quites a la organización el mayor aporte que tú puedes dar que es el que tú seas humano en el trabajo ¿qué significa ser humano? tú lo sabes tú lo sabes o sea porque tú eres tú eres humano entonces más allá del intelecto ¿no? más allá de la racionalización es yo soy humano cuando 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 me emociono cuando siento cuando pienso cuando soy creativo cuando cuando soy creativo cuando converso con otros cuando genero con otros cuando hacemos cosas maravillosas juntos es decir todo eso me va me va ayudando a ser humano el ser humano es un proyecto que no acaba entonces creo que estamos en posibilidad maravillosa nosotros por este grado de conciencia que tenemos porque la vida nos ha facilitado tenemos en nuestras manos la posibilidad de humanizar las organizaciones pero pero de humanizarlas con con nuestro ser con lo que somos ¿no? si tú te permites ir cada día al trabajo así ¿no? con lo que tú eres con toda la maravilla que eres ¿no? vas a encontrar que la gente está ávida ávida ¿no? porque hemos creado organizaciones que al contrario deshumanizan cuando tú te atreves a ser humano y te sin máscaras sin pretensiones sin otra intención si simplemente te muestras como eres desde tu ser desde tu autenticidad la gente lo va a pescar y le vas vas a poner a trabajar el ser humano que está ahí guardado nada más que lleva una máscara ¿no? que lleva una máscara del contador y del almacenista y del chofer y del jefe y de no sé qué cuando yo trabajo con los directivos eso me ha encantado me ha funcionado me repito a mí mismo eso ¿no? a ver debajo del director así por muy ilustre que sea hay un ser humano y voy a hablarle como decía en el libro que les digo del filósofo interior de Lou Marlinot voy a hablarle de vida a vida y funciona funciona no tienes que recurrir a técnicas ni a nada se trata de que tú seas lo que tú eres con el otro ser ¿no? bien tengo tengo ahí una me pidieron ustedes que que hubiera alguna bibliografía sitios etcétera y con mucho gusto se los puedo hacer llegar ¿no? de cuáles son los mejores libros que me han inspirado que me han nutrido cuáles son las páginas web los blogs que me han que encuentro mucho valor y este en fin les comparto con mucho gusto esto no sé a quién se lo hago llegar pero con mucho gusto se los se los comparto gracias Marcial sí por el correo electrónico incluso si te sientes a gusto por el whatsapp que tenemos o a través del correo electrónico tenemos un un enlace o sea ponemos a disposición los enlaces porque hay un espacio dentro de la escuela donde también se puede colgar toda esta información en tejerredes así que muchísimas gracias te has pasado ha sido una lindísima lindísima tarde y hemos tenido casa llena también en la escuela así que te llevaste nuestros corazones